Soy MainGamer y este es un nuevo video Al iniciar el mapa nos encontraremos con esta NPC que nos da la bienvenida También se encuentran las configuraciones como la dificultad y la lluvia Las dificultades están modificadas así que cada que escogas una te dirá que es lo que cambia Si quieres ir corriendo a alterar tu isla no te dejará ya que tienes que ir primero a los créditos, a los kits y a las guías En los créditos aparecerá el creado y los agradecimientos Lo siguiente son las reglas seguidas Aquí encontraremos información sobre el mapa, una pequeña guía de cómo conseguir dinero y los objetivos del mapa Las reglas son las básicas, como no usar addons, no utilizar bugs, no utilizar aplicaciones externas y cosas así que llenan una experiencia de juego Por último son los kits Son alrededor de 8 kits, cada uno te aportará con algo en el mapa pero solo puedes escoger uno Yo escogeré el del granjero ya que es el mejor en este tipo de mapas Una vez hecho esto ya podemos volver al lobby para poder crear nuestra isla Lo que haremos es pararnos justo en el bloque de oro y esperar a que empiece la secuencia para crear la isla Al crear la isla nos encontraremos con 8 islas diferentes, cada una con su respectivo bioma También nos encontraremos con Mia la guía, ella es la que nos ayudará a mudarnos a todas las zonas También contaremos con unas cosas básicas y un pequeño kit de ayuda Cada que vayamos a visitar una nueva isla pasará lo siguiente Nos dará un pequeño logro por visitar la isla, también nos lo anotará donde dice islas visitadas La primera zona que visitaremos es la mina Nos encontraremos con este NPC que nos explicará un poco sobre la mina También nos ayudará a regresar a la isla e ir a las otras zonas También nos darán un libro que nos dará instrucciones de cómo utilizar la mina Son 5 máquinas diferentes que nos darán minerales, cada una tiene su respectivo precio Aquí ya tendremos una activada que es una de carbón Si queremos activar la tema tenemos que obtener el botón si es que tenemos que subir lo suficiente Y automáticamente se nos va a empezar a reparar Cuando la máquina esté reparada nos aparecerá un letrado que nos dirá cuánto nos da y en cuánto tiempo Aquí en el libro nos dirá cuántas máquinas son y de cuáles hay La siguiente zona a visitar son los retos Aquí también nos encontraremos un NPC que nos explicará un poco de la zona Y nos ayudará a regresar a la isla e ir a las siguientes zonas También nos dará un libro que nos explicará cómo es que funcionan los retos Los retos los podemos encontrar donde haya bloques rojos Nos pegamos hacia ellos y ahí nos explicará cómo es que podemos hacer para desbloquearlos y cumplirlos Esta parte de acá estará bloqueada ya que tendremos que visitar otra zona para poder desbloquearla Todos los retos tienen su propia temática, cada uno contará con 4 o 5 logros para desbloquear Como ven son bastantes temáticas Tenemos lo que es el End La isla de nieve Aquí hay una parte que es la jungla, aquí no hay retos Solo tenemos que visitar la isla y nos desbloqueará ese cofre También hay desierto y también hay nether Una vez que lleguemos a desbloquear los retos nos aparecerá así Nos aparecerá un libro que nos explicará qué tenemos que hacer, qué tenemos que dar y la recompensa que nos darán También hay una aclaración que nos dice que tenemos que ponerlo en el orden que aparece en el libro Lo ponemos en la torba y automáticamente nos dará las recompensas y el fondo irá cambiando respectivamente al logro En esta parte ya se desbloquean visitando una zona en específico que es el globo El globo lo veremos más adelante Después de desbloquear esta zona ya podemos entrar y será un poco diferente a las demás Ya que esta zona es específicamente para las reliquias Nos pegamos al altar y nos dirá qué es lo que le tenemos que dar para que se cumpla Para cumplirlo simplemente nos paramos aquí y habrá una tolva Lo ponemos en el primer slot y automáticamente aparecerá ahí La siguiente zona es de las mejoras Aquí también habrá un MPC y un libro que nos ayudará en la zona El libro nos dirá las inscripciones de cómo utilizar las mejoras y qué mejoras hay y cómo en sus niveles Para obtener la mejora simplemente escogemos cuál queramos Y si es que tenemos el dinero suficiente le damos al botón y automáticamente nos la da Estas mejoras que compres ya las tendrás a lo largo de toda tu partida No se te quitarán La siguiente zona es la mazmorra Igualmente habrá una MPC y un libro que nos explicarán En esta parte podemos vender nuestra experiencia Venderemos 5 de XP por mil monedas Aquí podremos mejorar lo que es nuestra mazmorra Aquí son alrededor de 4 niveles Cada nivel te va diciendo que va mejorando en cada morra Para mejorar la mazmorra necesitamos experiencia Son 15 de XP por cada nivel Simplemente le damos al botón y automáticamente nos mejorará la mazmorra Para entrar a la mazmorra tendremos que pagar 10 de XP Cuando paguemos nos mandará a un laberinto Aquí empezarán a aparecer todos los mobs Si quieres salir de la mazmorra vuelves al lobby donde te mandó Y habrán dos botones Presionas alguno y te regresará al lobby de la mazmorra La siguiente zona es la de la tienda Igualmente aquí habrá una MPC y un libro que nos explicarán Cómo es que funciona Son diferentes lugares donde puedes comprar y vender Como los botes, los cultivos, los minerales, los bloques, los mob drops y algunos mobs También hay unas pequeñas instrucciones que te explican cómo podrás vender y comprar En esa parte se encuentran los bloques Por aquí se encuentran los botes Aquí se encuentran los cultivos En esta parte se encuentran los minerales Y aquí en el castillo encontrarán los mob drops, los mobs y una pequeña tienda de objetos especiales Aquí en los objetos especiales Te aparecerá el nombre y abajo te aparecerá una esmeralda con el precio de cada uno Hay algunos que no tienen un botón para poder comprar Ya que tienes que visitar el lobo antes para poder comprar Aquí al fondo se encuentra la tienda de los mobs Aquí podrás comprar spawners que se encuentran en la parte de atrás Los spawners costarán mil monedas Si queremos comprarlos simplemente le damos al botón que está ahí Si es que tenemos el dinero suficiente y nos los dará Ya en este pasillo encontrarás los mobs que serían los dóciles y los hostiles Prácticamente aquí puse a todos los mobs Solo falta que ustedes los recorran Todos los mobs costarán cinco mil monedas La forma de comprarlos es dándole al botón Y ya en el barril de abajo nos aparecerá el mob Para comprar un mob drop simplemente nos vamos a la zona Y escogemos entre los diferentes objetos que hay Una vez escogemos el objeto simplemente vemos el precio Y imprimimos el botón Para venderlo ya es otra zona diferente Aquí habrá una tolva hasta el final Donde podremos meter los objetos Simplemente escogemos el objeto que queremos vender Metemos la cantidad que nos pide Y oprimimos el botón del objeto Y automáticamente se venderá En los otros lugares es un poco diferente Para comprar nos mandarán a este pasillo Donde encontraremos diferentes tipos de ítems Y cantidades diferentes Simplemente oprimimos el botón que está abajo de la cantidad deseada Y nos lo dará Para vender ya es algo diferente En comprar nos aparecían lo que son las semillas Ya en esta parte nos aparecen lo que ya recogimos de las semillas Como ven en cada dos espacios hay una tolva en medio Esa tolva controla esos dos espacios Para poder vender tenemos que meter los objetos aquí en esa tolva Vemos la cantidad que tenemos y la vendemos Siempre que quieras vender algo tienes que colocarlo en el primer slot Si no, no lo podrás vender Y ya aquí este es el globo que tanto les mencionaba al principio Aquí me lloran un libro que nos explicará de qué va el globo Básicamente el globo es para poder viajar hacia lo que son los portales Cada portal tiene un precio diferente dependiendo la zona que sea Tenemos la mansión, el templo del mar, el nether y el end Para poder ir al portal simplemente apretamos el botón Si es que tenemos el dinero suficiente Y nos mandará hacia lo que es el portal Para regresar simplemente volteamos hacia atrás Y habrá un botón que nos dice It's Go Le apretamos y volveremos hacia lo que es el globo Una vez de que ya compres o pagues lo que es un portal Ya podrás viajar hacia ese lugar las veces que tú quieras Todo el mapa tiene detalles, tiene sonidos Tiene algunas mecánicas que creo que les gustarán Así que espero que les guste mucho este mapa El link para poder descargar el mapa lo encontrarás aquí abajo en la descripción Y por último tenemos el botón de ayuda Que nos dará un montón de libros que nos ayudarán con cada duda que tengamos en el mapa Y si ustedes quieren mover a Mia hacia otro lugar Lo único que tienen que hacer es nombrar algún objeto como NPC y tirarlo al suelo De esta manera Mia se irá hacia donde ustedes están Y eso sería todo Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!